El Ministerio de Gobernación adjudicó el arrendamiento con opción a compra de 100 motocicletas que servirán a una unidad de élite que atenderá denuncias reportadas a la policía. La inversión fue de más de 18 millones de quetzales que equivale a unos 7.500 quetzales mensuales por unidad durante los próximos dos años. Carmen Rosa de León, analista de seguridad, consideró que es necesario revisar el gasto para determinar si es mejor comprarlas o alquinarlas.